Máñez que ves Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Máñez que ves Me besa, te pisa cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa Princesa, todas las noches yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Bésame, bésame, bésame Así soy tú y yo Suéltate el pelo Y con un beso vamos a romper el hielo Para que brille como estrellas en el cielo Bailaré borrando tu recuerdo Y miré lágrimas de mis ojos Te pido, te pido, te pido, te pido Pero no te ama como yo, yo, yo Bueno por decirte que Yo contigo quiero desaparecer, todavía no olvido y ya quiero volver Ya no me llames más, olvida mi nombre Ya no me mandes más flores, sin importar los colores Tu fuego me vuelve a quemar Y yo, I wanna get wild with you